Hola, en este video te mostraré los pasos para solucionar problemas de inicio en Windows, ya sea que estés experimentando pantallas azules, errores de inicio o simplemente el sistema que no arranca. Te guiaré a través de varias soluciones que pueden ayudarte a recuperar tu sistema. Empecemos. Si estás en la pantalla de recuperación, ya iniciaste el PC y sigue pareciéndote lo mismo, haz clic en ver opciones de reparación avanzadas. Aquí te aparecerán varias opciones. La primera, continuar, la cual lo que hará es salir y tratar de iniciar Windows, pero con esto no lograremos solucionar el problema. Luego, usar un dispositivo. Desde aquí tenemos la posibilidad de arrancar con una unidad USB o un DVD y acceder a las opciones de recuperación avanzadas o reinstalar el sistema operativo. Pero no es de tanta utilidad si lo que queremos es reparar Windows sin perder la información. La opción apagar el equipo no hace falta que te la explique. Y por último, solucionar problemas. Ahora nos encontramos con dos opciones. Restablecer este equipo, la cual veremos más adelante, y opciones avanzadas. Aquí es donde disponemos de varias opciones avanzadas que nos van a ayudar en la mayoría de los casos a reparar Windows. Vamos a empezar con reparación de inicio. Elegimos la cuenta. Luego introducimos la contraseña en caso de tener. En mi caso no tengo contraseña, así que voy a hacer clic en continuar. Windows va a intentar automáticamente arreglar archivos dañados, errores de registro, controladores problemáticos y otros obstáculos que afectan el inicio. Aunque puede ser útil, no siempre garantiza la solución. En esta oportunidad no tuvo éxito. Pero vamos a continuar haciendo clic en opciones avanzadas. Solucionar problemas. Nuevamente vamos a opciones avanzadas. Esta vez vamos a elegir la opción restaurar sistema. Esta opción suele funcionar en la mayoría de los casos. No va a afectar nuestros documentos, fotos y archivos. Sin embargo, puede que se desinstale algún programa, actualización de Windows o controladores recién instalados que pueden ser la causa del problema. Clic en siguiente. Aquí nos aparecerá un cuadro con diferentes puntos de restauración. Ya fueron creados de forma automática o por el mismo usuario. En esta ocasión solo aparece uno y se trata de una actualización de Windows. La vamos a seleccionar y luego clic en siguiente. Vamos a confirmar haciendo clic en finalizar. Nos hace una advertencia antes de continuar y hacemos clic en sí. Esto puede tardar unos minutos. Aparece el mensaje que la restauración se completó correctamente y que los documentos no fueron afectados. Clic en reiniciar. Y si todo salió bien, Windows va a iniciar normalmente y aparecerá un mensaje que nos indica que la restauración se completó correctamente. Cerrar y listo. Ahora tenemos Windows reparado. Recuerda crear puntos de restauración regularmente. Windows las crea de forma automática, pero hay veces que pueden estar desactivadas y cuando quieras utilizar este método te encuentras con que no tienes ningún punto de restauración. Vamos ahora con otro método. Ver opciones de reparación avanzadas. Solucionar problemas. Y esta vez, en lugar de ir a opciones avanzadas, vamos a restablecer este equipo. Aquí nos encontramos con dos opciones. Conservar mis archivos. Lo que hace es quitar todas las aplicaciones y configuraciones de Windows, pero sin eliminar los archivos personales. Puede ser una buena opción si no tienes muchos programas y juegos instalados. La prioridad son los documentos personales. Los programas podemos instalarlos de nuevo. Y la opción quitar todo, que nos va a eliminar todo. Vamos a elegir conservar mis archivos. Seleccionamos la cuenta de usuario y colocamos la contraseña en caso de tenerla. Ahora contamos con dos opciones, descargar de la nube y reinstalación local. En esta oportunidad voy a elegir reinstalación local. En restablecer este equipo, Windows nos va a guiar a través de los pasos necesarios para continuar. Clic en restablecer. Muchos fabricantes de equipos y algunas versiones de Windows poseen una partición de recuperación que almacena los archivos necesarios para restablecer o reparar el sistema. Cuando eliges restablecer este equipo, Windows utiliza esta partición para reinstalar el sistema, manteniendo tus archivos personales. Windows comenzará el proceso de reinstalación. Esto puede llevar algún tiempo, pero si no posee esta partición, no podemos hacer nada, como en este caso. Cancelar. Vamos nuevamente a Solucionar problemas. Opciones avanzadas. Configuración de inicio. Este asistente nos va a ayudar en varios aspectos. Vamos a dar clic en reiniciar. Aquí contamos con varias opciones que podemos elegir presionando las teclas F1 hasta la F11. La más utilizada de ellas y la que puede ayudarnos es habilitar modo seguro. Así que vamos a presionar la tecla F4 y aguardamos que el equipo reinicie. Dependiendo de la versión de Windows, deberá aparecer una pantalla similar a esta, en donde podemos realizar cualquier ajuste, respaldar la información con un pendrive y luego formatear el equipo. Pero lamentablemente Windows está muy dañado y tampoco inicia en modo seguro. Vamos nuevamente a ver opciones de reparación avanzadas. Solucionar problemas. Opciones avanzadas. Y elegimos símbolo del sistema. Elegimos la cuenta de usuario. Contraseña. Y aquí estamos en la consola de comandos. Vamos a teclear C dos puntos. Por lo general es donde se encuentra instalado Windows. Para verificar que así sea, vamos a teclear el comando DIR y nos va a mostrar el contenido de la partición C. Vemos que si se encuentra Windows. Escribimos el siguiente comando. CHKDSK barra F barra R. Tecleamos sí para continuar. Este comando se utiliza para verificar y corregir errores en un disco duro. El parámetro barra F repara errores en el sistema de archivos. Y el parámetro barra R intenta recuperar información de sectores defectuosos y los marca para evitar su uso. Esto puede tomar algo de tiempo. Esta solución es ideal cuando el equipo sea apagado bruscamente, reiniciado de forma incorrecta o por apagones. Por lo tanto, puede haber algún sector defectuoso o archivo truncado. Pero en caso de faltar o haber un error en un archivo del sistema, no lo va a solucionar. Tecleamos exit y luego en continuar. Si no logramos resolver el problema, aún nos queda otro comando por ejecutar. Ver opciones de reparación avanzadas, solucionar problemas, opciones avanzadas y elegimos símbolo del sistema. Elegir la cuenta de usuario, contraseña, nuevamente en la consola de comandos, vamos a ejecutar el siguiente comando, sfc barra ScanNow. Este comando buscará y reparará problemas en los archivos importantes del sistema. Tampoco pudimos solucionar el problema. Estos son los pasos esenciales para abordar problemas de inicio de Windows. Recuerda que la clave es la paciencia y la precaución. Siempre respalda tus datos importantes antes de realizar cambios significativos en el sistema. Si ninguna de las soluciones anteriores te funcionó, puedes considerar reinstalar Windows. Te dejo en la descripción un enlace de cómo instalar Windows desde cero. Pero si aún estás decidido en recuperar tu sistema operativo porque tienes muchos programas instalados e información importante, existen herramientas como Hidens BootCD y Medicat, las cuales puedes encontrar en el canal y que te ayudarán a reparar Windows o al menos recuperar tu información. Espero que esta guía te haya sido útil. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!